En videos anteriores habíamos hablado del tema de la paja, el 5 contra 1, la acariciada del ganso, la cita con Manuela, la ahorcada del ciclope y demás sinónimos desde la perspectiva un poco muy condenatoria y mencionando los problemas que se generan a nivel físico y mental principalmente en los hombres a la hora del baile horizontal cuando se abusa de ella. Ya hemos tocado el tema de la ahorcada del ganso como la causante de inconvenientes en el desempeño sexual de los hombres ya que debido a la facilidad que representa a la hora de conseguir placer, los vuelve perezosos y los lleva a no esforzarse en satisfacer a su pareja, inclusive llega a ser tildada de egoísmo porque se concentra en satisfacer sus necesidades sexuales sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Y pues entonces por ahora digamos que sí, digamos que la masturbación se puede volver un problema si se convierte en una forma de obtener placer y satisfacer necesidades sexuales propias evitando contacto físico con otras personas. Digamos que sí es un problema cuando se vuelve fuente de deshumanización del sexo y de sensibilización a la hora de entablar relaciones afectivas sólidas. Y también digamos que sí se puede considerar egoísta bajo ese mismo precepto que acabo de mencionar si se convierte en una forma de satisfacer las necesidades propias sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Pero se nos olvida un pequeño detalle, ¿qué pasa cuando la paja se convierte en la única opción para una persona? ¿Qué pasa cuando se tiene que acudir a la paja porque no es posible encontrar una manera normal de satisfacer sus necesidades sexuales? Pues ahí es donde está el problema. Y desafortunadamente ese problema otra vez nos lleva a lo de siempre. El tema de las preferencias y las exigencias de la gente en general hoy en día a la hora de conseguir pareja está convirtiendo el sexo en una vaina muy jodida. Y antes de que empiecen a decir ¡Ay Richie Machirul opresor opresor de salario mínimo! ¡Nunca he escuchado a un hombre de alto valor proponer 50-50 a una mujer! ¡Nosotras tenemos derecho a tener nuestros estándares y nos merecemos un millonario que nos mantenga y nos lleve a París todos los años! ¡Le diré que sí! Que estoy de acuerdo con eso. Cada cual está en todo su derecho de establecer sus estándares como le vengan gana. Pero de ahí a que consiga un hombre que cumpla sus estándares irreales mientras parece una morcilla cruda cuando se pone un vestido de baño es otra cosa completamente diferente. Pero no nos vamos a poner a hablar de esa chimbada otra vez porque ya hemos cacareado hasta la saciedad sobre eso en otros videos y que desgaste. Mejor enfoquémonos en algo más. Enfoquémonos en el temita de los hombres que no pueden conseguir sexo, por lo tanto la paja es la única opción. El otro día cuando abordamos en un live el tema de galvanizar el carebala porque no había con quién ponerla, un seguidor decía que no entendía el alboroto con ese tema. ¿Que para qué la paja? Que la solución para ese problema de no poder conseguir hembra era de lo más sencillo del mundo. Simplemente consistía en irse para donde las guerreras del colchón, que allá por un precio módico podía conseguir lo que quisiera y sin el desgaste de tener que ponerse a conquistar y a gastar plata en invitaciones culas a restaurantes, idas a cine y charlas insulsas sobre gustos musicales y preferencias políticas. Que uno simplemente iba a lo que iba, salía ordeñado y satisfecho sin tanta joda. Pero pues inmediatamente otro seguidor refutaba con un argumento ni siquiera moralista, más bien como biológico y epidemiológico por decirlo de alguna manera. Decía algo así como mijo a usted no le causa ni siquiera un poquito de escosor el hecho de tener sexo con una vieja que en una noche puede llegar a acostarse con 10 manes al menos 5 noches a la semana y de ahí sale ese miedo bastante fundamentado sobre ese tema de contraer una ETS simplemente porque la única manera de ponerla es pagando. Bastante triste y a la vez complicado ese asunto ¿no? Y nos lleva a meditar acerca de por qué es que le llaman a la prostitución el oficio más viejo del mundo ¿no? Y en ese orden de ideas también nos lleva a meditar un poco acerca de lo difícil que resulta para los hombres encontrar hembra para acostarse desde tiempos inmemoriales. Es que no es un tema de ahorita, esa preocupación viene desde siempre. Y también nos lleva a pensar profundamente sobre uno de los mitos más frecuentes que le ronda a las mujeres dentro de sus retorcidas cabecitas con respecto a la sexualidad de los hombres, que todos los hombres somos felices metiéndonos en chochales a revolcarnos con prostis, pero de esos mitos erróneos vamos a hacer un video completo más adelante. Pausa activa para hacer la publicidad que me da de tragar. Oigan muchachos, imagínense que de un tiempo para acá ha estado pasando algo bastante cansón. Resulta que de la nada me empezaron a inundar el celular con mensajes de texto súper molestos con unas promociones todas ridículas de supermercados, agencias de viaje, noticias irrelevantes, droguerías y cuanta basura se puedan imaginar. Por más que le daba a bloquear a los números que me mandaban esa porquería, sin saber por qué, me seguían llegando. Pues entonces me puse a leer y con sorpresa encontré que las empresas de telefonía se la pasan vendiendo sus datos a cualquier baboso que le pueda llenar el celular de publicidad inútil. Afortunadamente para eso existe Source Shark, que crea una conexión segura, cambia su IP y cifra sus datos de navegación para que esos cafres no puedan rastrear y robar su información. Entonces vaya ya mismo a surfshark.deals.ritchie e introduzca el código de promoción Ritchie para obtener 3 meses gratis en su suscripción. Póngase las pilas, proteja su dinero y su privacidad con Surfshark VPN. Listo, sigo con el video. El caso es que ese seguidor ni siquiera había terminado de exponer su argumento de una ETS por andar acostándose con fufas cuando ya otro le estaba saliendo al paso. Decía algo así como, si usted cree que eso solo pasa con las prostis, está desubicado. Y remataba con su terrible experiencia contando que siempre fue rezagado en el tema del sexo y llegó virgen a la universidad donde conoció su primera novia oficial de quien se enamoró profundamente y con quien creyó que iba a compartir su mágica primera vez, ya que ella también afirmaba no tener experiencia alguna a nivel sexual. Pero sorpresa, resulta que su virginal y castanovia no era más que una mentirosa, era más golfa que volverlo a decir y se lo comía hasta detrás de una cicla con el que se le atravesara. Y pues tenga la doblae con tres nudos, papá. De regalito su primera vez llegó en combo con una buena sífilis pa' que afine, entonces corra pa'l médico, inyecciones de antibióticos por montones y chupe medicamentos como si fueran bombombunes para que se divierta. El tipo decía que desde ese día desarrolló un miedo patológico al sexo. También ya lo hemos nombrado en videos anteriores ¿no? Ese temita de resultar siendo padre sin desearlo, en este mundo falto de oportunidades y completamente condenatorio. Pero de eso ya hemos hablado en otro video y de hecho lo vamos a mencionar en un video que tengo planeado. Por ahora concentrémonos, este video se basa en los comentarios más frecuentes de los seguidores con respecto al tema de hablar de la paja solo desde el aspecto negativo, entonces pues aunque no les guste, aquí va una vez más. El nivel inmanejable de hipergamia actual ha hecho que el 80% de los hombres sean inelegibles por parte de la gran mayoría de las mujeres. Entonces ¿qué pasa cuando a usted no le para olas literalmente ninguna? Esto no le pasa a uno o a dos, le pasa a más de la mitad de los hombres sobre la faz de la tierra, literalmente, y ya muchos se resignaron al yo con yo. Increíble como la situación actual hace entender a mucha gente que no son suficiente para nadie, simplemente no hay de otra. Esta es la respuesta a la pregunta que hicimos más arriba. Cuando la paja no es una opción ni una decisión, sino la única alternativa, solo queda la soledad. ¡Qué duro, ¿no? Pero bueno, no solo podemos hablar de lo malo, ¿no? También puede haber otras cosas graciosas, burlémonos de la realidad. Por ejemplo, un creador de contenido contaba que la paja puede llegar a ser un excelente método anti-infidelidad. Un seguidor me contaba que cuando era oficinista, había una compañera que estaba que se podría de lo buena y que más de una vez le había coqueteado y lo había invitado a que se fueran a un motel a portarse mal. Entonces, cuando el man estaba a punto de caer en la tentación, se echaba un pajazo pensando en la vieja para engañar la mente y mantenerse libre de pecado porque quería mucho a su esposa. Y ahora, después de lo gracioso, pues viene lo frustrante, ¿no? Los manes que le agarran pereza o hasta miedo al tema de no ser capaces de dar satisfacción sexual a una mujer, ¿no? Los manes que se pajean porque es mucho más relajante y desobligante que andar con la presión de no satisfacer a la mujer y tener que echarse una maratón sexual de media hora para que al final le estén diciendo mal polvo, picha muerta. Y después de lo frustrante, viene lo extraño, ¿no? El tema de los manes que después de tanta frustración y desengaño han decidido simplemente desentenderse de la situación, metiéndose en subculturas un poco radicales y extremistas en mi opinión. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, pero la verdad entiendo muy poco acerca de este tipo de pensamientos y filosofías, entonces no puedo profundizar mucho en el tema, porque no me voy a poner a atacar a un movimiento simplemente por hablar sin argumentos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues no sé, creo que no está bien atacar el tema de la brillada del asta y catalogarlo como algo completamente negativo. Como todo en esta vida, hay matices y hay que analizarlos. Por favor, en los comentarios mencionen los factores que se les ocurran, ya sean positivos o negativos. Y antes de terminar, también en los comentarios díganme si les gustaría que habláramos de ese tema del movimiento MGTOW en un próximo video. Por lo pronto, vayan y vean el video ese donde hablábamos del temor al sexo que están desarrollando muchos hombres. Chao muchachos, nos vemos a la próxima. Pendejadas que uno se pone a pensar, ¿no?